Hoy 15 de diciembre del 2017 Mi enferma, mi madrecita Están en un tiempo Ya que bastante tiempo no pude visitarla Por razones obvias Pero gracias mamá Siempre que estás conmigo Entre nosotros Nosotros te llevamos en nuestros corazones Y gracias por apoyarme Hace dos días Darme esa fuerza Si no fue usted Estuvo en ese momento Me apoyaste en ese momento mamá Pues hoy estoy acá Yo dije ayer Voy a ver mi madre Y yo soy grande Me trajeron para acá mamá Y estoy acá Te acompañaré un par de horitas ¿No? Como tú sabes mamá Siempre nos hace falta No eres un niño madre Tú chaste contra todo por nosotros Y hoy en día Todos te extrañamos mamá Yo sé que es difícil Acostumbrarse a una vida así Pero El tiempo Ha pasado Hace tres años Pero Es como tú hubieras ido De viaje Siempre estamos pensando en usted Siempre tenemos nuestros corazones Veamos tus videos Todo mamá Es lo más lindo Madrecita Yo sé que arriba estás Esperándonos Algún día estaremos con usted Como dice En el cielo te espero En el cielo te espero mamá Gracias mamá por todo Y siempre eres mi ángel Que me cuida mamá Te quiero mucho Me convencería acá Me convencería acá Pero Mi mamá Acá Seguimos Acá estamos Y usted ve Soy único acá Unico De acá Hasta pronto mamita Te quiero Te quiero Gracias por ver el video